En Guadalupe, victoria, un municipio de Cerralbo Ha muerto Pancho Treviño, era nativo de Hidalgo A un juego de baraja, a Panchito lo invitaron El capital que tenía, todito se lo ganaron Todo lo que me han ganado, mañana estará pagado En mi rancho los esperó, a entregarles el ganado Luego que se vio perdido, su mente lo trastornaba Al ver su propia familia, que en la desgracia quedaba Pancho salió de su casa, con la intención de matarse Antes que verse en la ruina, mejor pensó en suicidarse Pancho sacó su pistona, pico en sus labios y la besa Antes que verse en la ruina, se dio un tiro en la cabeza Que Diosito me perdone, por esta acción incometida Adiós mi esposa y mis hijos, adiós mi madre querida Adiós mi esposa y mi�� Arcurando no en lo que te eres